Hola, ¿qué tal? Hola, soy el profesor William Vega Sumuro. En esta oportunidad vamos a compartir con todos ustedes las orientaciones pedagógicas para la evaluación diagnóstica en el área de ciencia y tecnología. Estimados colegas, a continuación explicaremos cuáles son las orientaciones pedagógicas para la presente evaluación. Presta mucha atención en el área de ciencia y tecnología para el año 2023. La Guía de Orientaciones para la Evaluación Diagnóstica de Educación Secundaria se ha elaborado en el marco del Plan Regional de Implementación del Currículum Normal Nacional de la Educación Básica Cuscaya-Yachanichic-Tac-Hatarichisum 2023. Aprobado por la RDR número 41-2023-DRED y de la Directiva número 01-2023-GOT-RED-HVCA-GRDS-DRED. Orientaciones y precisiones para el desarrollo del año escolar 2023 en instituciones y programas educativos de educación básica en el ámbito de la Dirección Regional de Educación de Huancablica. Aprobado por RDR número 132-2023 con el propósito central de mejorar los niveles de logro de los aprendizajes en las instituciones educativas de la educación básica de la región. El objetivo de esta guía es orientar a los docentes de aula para que recojan, analicen y valoren la información del desempeño del estudiante en relación a las competencias del área de ciencia y tecnología del nivel de educación secundaria. Esta guía es un recurso didáctico que brinda las pautas que podemos seguir para realizar la evaluación diagnóstica y reconocer los niveles de desarrollo de las competencias de los estudiantes al inicio de un periodo. La primera parte, denominada evaluación diagnóstica para determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, describe los insumos para la evaluación diagnóstica, análisis e interpretación de resultados, elaboración de conclusiones y la toma de decisiones pedagógicas. La segunda parte, plantea una situación de evaluación que se puede adecuar y contextualizar a la institución educativa. Se espera que este recurso permita orientar a los docentes de la región para que realicen un adecuado diagnóstico de los aprendizajes de los estudiantes y tomar las mejores decisiones para una planificación pertinente de acuerdo a las necesidades identificadas. 1. Evaluación diagnóstica, punto de partida. La evaluación diagnóstica para determinar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿En qué consiste? La evaluación diagnóstica forma parte del proceso de evaluación formativa. La evaluación diagnóstica realizada por el docente es entendida como el proceso de búsqueda e interpretación de evidencia para identificar el nivel de desarrollo de las competencias de los estudiantes. Los aspectos que quedan aún por consolidar y las estrategias por aplicar para lograr las metas de aprendizaje. En esta medida, orienta la toma de decisiones para la planificación curricular. La evaluación diagnóstica es permanente, que supone observar la manera en que se van desempeñando los estudiantes frente a los retos o desafíos que se plantea. La evaluación diagnóstica puede realizarse al iniciar un año lectivo, un bimestre, un trimestre, una unidad, un semestre, un periodo. En el periodo de inicio del año lectivo, la evaluación diagnóstica se basa en todos los insumos que tenga el docente para determinar los avances y dificultades de sus estudiantes. Registro en el CIAGIE, portafolio, entrevistas a familias, evidencias de aprendizaje recogidas a partir de experiencias de evaluación diseñadas por los docentes y carpeta de recuperación. Vemos en la siguiente imagen, evaluación en su fusión diagnóstica como punto de partida, identificar el nivel real de las competencias de los estudiantes, determinar necesidades de aprendizaje, planificar experiencias de aprendizaje pertinentes que favorezcan el desarrollo de las competencias, y reflexionar sobre las condiciones en las que se desarrollaron, especialmente en los dos últimos años, el contexto, acceso, énfasis curricular, retroalimentación por parte del docente, materiales y apoyos educativos. ¿Para qué se realiza la evaluación diagnóstica y qué debo evaluar? La evaluación diagnóstica que se implementará al iniciar el año escolar permitirá determinar las necesidades de aprendizaje reales de los estudiantes, con el objetivo de elaborar una planificación curricular orientada al progreso continuo de los aprendizajes. Evaluar, entonces, implica recoger información y analizar todas las evidencias con las que se cuenta, para aproximarse lo más posible a los niveles de progreso de las competencias de los estudiantes e identificar sus necesidades reales, seguir promoviendo su desarrollo. Para la planificación de la evaluación diagnóstica se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Características del contexto y del estudiante. Las principales características y potencialidades de los estudiantes que constituyen factores claves a tener en cuenta en todo proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, tomar en cuenta las potencialidades productivas, socioculturales y tecnológicas. 2. Desarrollo de competencias. Valoración de la cosmovisión, sentido de pertenencia, identidad, otras potencialidades y recursos para el aprendizaje, saberes, experiencias de la familia y comunidad, medio natural, etc. ¿Con qué evidencias cuento para la evaluación diagnóstica? 3. Actas oficiales de evaluación. 4. Informe técnico-pedagógico. 5. Informe de progreso de las competencias. 6. Evidencias de la evaluación de recuperación. 7. Evidencias de la carpeta de recuperación. 8. Cuaderno de trabajo o portafolio de estudios intervendientes. 9. Informe psicopedagógico. 10. Diálogo con el profesor del área del grado anterior. 10. Observamos la situación final de la población de estudiantes de la sección. 11. Los diferentes niveles de logro de cada competencia en la población de estudiantes de la sección. 11. El informe técnico-pedagógico. 12. Documento interno a nivel institucional elaborado por el docente al finalizar el año escolar, 12. En el que describe el proceso, progreso o resultado de los aprendizajes de los estudiantes. 13. Nos permite conocer las descripciones generales del desarrollo de las competencias por grado, sección, logro, dificultades y sugerencias. 14. Y el informe del progreso de las competencias comunica los niveles de logro alcanzados. 15. Evidencias de la carpeta de recuperación, cuaderno de trabajo o portafolio de estudios independientes. 15. Incluyen evidencias del desarrollo de competencia que no lograron alcanzar el nivel esperado de desarrollo correspondiente al grado anterior. 16. Estas evidencias deben ser analizadas por los docentes para identificar el nivel real de aprendizaje de los estudiantes. 16. Además de las evidencias de la evaluación de recuperación. 17. Estas evidencias se obtienen cuando el estudiante no realizó la carpeta de recuperación, cuaderno de trabajo o portafolio de estudios independientes. 17. Y el docente propone una situación retadora frente a la cual el estudiante evidenciará el desarrollo de la competencia. 18. Informe psicopedagógico. 18. Se trata con estudiantes que tienen discapacidad, talento y superdotación. 19. El informe relevante apunta a las necesidades de aprendizaje para poder encaminar estrategias y recursos. 19. Diálogo con el docente del grado anterior. 20. ¿Qué aprendieron los estudiantes del grado anterior? 21. En la competencia explica. 21. Han logrado establecer relaciones cualitativas de los gases contaminantes con el ambiente, pero necesita incorporar las evidencias científicas con sus fundamentos. 21. Algunos incluyen establecer relaciones causas-efecto. 21. Análisis e interpretación de resultados. 21. El docente analiza los insumos y selecciona los más pertinentes para conocer el nivel real de los aprendizajes. 22. Para su consolidación, se propone realizar una matriz en Excel para describir o ubicar los niveles de logros de cada estudiante o resultados del aula o sección a cargo. 23. C. El estudiante, el docente, analiza la matriz consolidado Excel. Decide considerar los resultados del CIAGIE, situación de evaluación e informe de progreso. 23. Es decisión del docente seleccionar los resultados más pertinentes. Se propone la más cercana al trabajo pedagógico del docente. 24. D. Sistematiza los resultados en función de los criterios establecidos. 25. Esta sistematización se puede realizar, por ejemplo, a través de una base de datos en Excel, un cuadro de doble entrada en Word, organizado por criterios y en el que sea posible identificar el nivel de desarrollo de la competencia, tanto a nivel individual como grupal. 25. En el cuadro observamos, precisamente en este esquema, cada una de las competencias en el área de CIT, anotando las cantidades de estudiantes que están en inicio, color rojo, en proceso, color amarillo, logro esperado, color verde y logro destacado, color celeste. 26. E. Ahora te toca interpretar estos resultados a partir de los criterios establecidos. 27. Las siguientes preguntas te pueden apoyar en este proceso de reflexión. 27. Tipo de pregunta. 28. Preguntas objetivas. 29. Considerando los resultados. 29. ¿Qué porcentaje de estudiantes lograron las competencias del área de CIT? 30. ¿Qué porcentaje de estudiantes se encuentran en los niveles de inicio, proceso, logro esperado y logro destacado? 31. ¿Es mayor el número de estudiantes que se encuentran en el nivel de inicio? 31. ¿En qué criterio se ubica el mayor porcentaje de los estudiantes con mayor dificultad? 32. ¿En qué competencias se ubican en mayor porcentaje de los estudiantes? 33. ¿A partir de estos resultados globales, qué inferencias interpretativas puedo realizar? 33. Preguntas proyectivas. 34. A partir de los resultados estadísticos expresados en porcentajes, me pregunto. 35. ¿Qué porcentaje de los estudiantes lograron los aprendizajes planificados en el programa curricular del año anterior? 35. A partir de los estudios estadísticos expresados en porcentajes, se realizan las preguntas proyectivas. 36. Preguntas de acción. 37. ¿Qué estrategias concretas puedo realizar como docente para lograr que el porcentaje diagnosticado como inicio alcance el nivel de logro esperado? 37. ¿Qué estrategias concretas puedo realizar como docente para lograr que el porcentaje diagnosticado en proceso 38. Continúe desarrollando sus aprendizajes? 38. ¿Qué estrategias concretas puedo realizar como docente para lograr que el porcentaje diagnosticado como logro esperado 39. Continúe potenciando sus saberes y logre alcanzar el logro destacado? 39. ¿Cómo organizo a mis estudiantes para que se apoyen entre sí? 40. ¿Qué orientaciones debo brindar a los padres de familia para que acompañen en el proceso de aprendizaje de sus hijos? 40. ¿Qué inferencias puedo plantear de acuerdo a estos resultados? 41. Elaboración de conclusiones. Una vez analizadas e interpretadas las evidencias de aprendizaje de los estudiantes de manera individual y colectiva, estos permitirán extraer un diagnóstico y una conclusión final. Después del análisis e interpretación de resultados, debes contrastarlos con el estándar o desempeño para obtener una conclusión final. 41. Veamos las características de las conclusiones. 42. Se centra en el estudiante. 43. Se sustentan en los resultados de las evidencias presentadas. 43. Emplean los criterios de la evaluación formulados para ubicar al estudiante en un nivel de desarrollo de la competencia hasta ese momento. 44. Para obtener la conclusión final, debes tener en cuenta los siguientes aspectos. 45. Resultados cuantitativos. Fíjate en el cuadro. Es la información que se obtiene de los datos numéricos en la sistematización de los resultados obtenidos en la evaluación diagnóstica. 46. Resultados cualitativos. Información que se obtiene el docente a partir de su percepción en la interpretación con sus estudiantes y otros miembros de la comunidad. 47. Aspectos. Nivel de desarrollo de las competencias. Tenemos aquí la competencia indaga y la competencia explica. 48. Resultados cuantitativos de la evaluación diagnóstica. Es el porcentaje en cada uno de los niveles de logro. 49. Observa la información. Analiza los resultados cualitativos de la evaluación diagnóstica. 49. Vienen a ser la descripción de lo que los estudiantes lograron, demuestran saber y las dificultades que presentan. 49. Apóyense en el estándar o desempeño. 50. Quiero que leas atentamente entonces la descripción en cada competencia. 50. Observa los resultados cuantitativos y los resultados cualitativos para que tengas una idea de cómo se describe en este cuadro. 50. Observamos a continuación la competencia diseña y construye. 50. Según los resultados cuantitativos y cualitativos, concluimos que, a partir del análisis de los resultados, se han identificado que las competencias menos desarrolladas son 50. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 50. Con respecto a la primera, 50% se encuentra en el nivel de inicio, en proceso 30%, en el nivel de logro esperado 20% y ninguno en el nivel logro destacado. 50. En la segunda competencia indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos, se aprecian los siguientes resultados. 50. 30% se encuentra en el nivel de inicio, 40% en proceso, 20% en logro esperado y el 10% en logro destacado. A partir de estos datos, se puede concluir que la mayoría de los estudiantes del segundo grado de secundaria se encuentran en nivel de inicio y proceso. 51. En relación a los estándares, desempeños establecidos del área, por lo que es necesario planificar actividades referidas a las competencias menos desarrolladas, tomando en cuenta los resultados obtenidos. 52. Toma de decisiones pedagógicas. Identificación de las necesidades de aprendizaje. Te podría ayudar a formularte estas preguntas. 53. ¿Cómo organizo a los estudiantes para que se apoyen entre sí? 54. ¿Cómo lograr que los estudiantes puedan lograr las competencias en el nivel de logro esperado? 55. Para la competencia diseño y construye, observa lo siguiente. 55. Organizar equipos de trabajos, de tal manera que en cada equipo se promueva el trabajo colaborativo y la participación de todos los estudiantes, respetando sus niveles y estilos. 55. Es necesario planificar experiencias con actividades que permitan fortalecer los siguientes desempeños, dar explicaciones de su alternativa y solución tecnológica sobre la base de conocimientos científicos, dar a conocer los requerimientos que debe cumplir la alternativa de solución y los recursos disponibles para construirla. 55. De igual manera, en describir las partes, frecuencias de pasos, verificación del funcionamiento, detección de los errores y explicación coherente de la construcción, los reajustes realizados sobre la base de conocimientos científicos. 55. Ahora pasamos a la situación de evaluación. 55. ¿Cómo genero nuevas evidencias para la evaluación diagnóstica? 56. Además de las fuentes ya descritas, podemos generar evidencias que permitan completar y actualizar la información acerca del desarrollo de las competencias de todos los estudiantes. 56. Esto se puede hacer a partir de diseño y planteamiento de situaciones de evaluación preparadas especialmente para que nuestros estudiantes puedan demostrar sus desempeños. 57. Para diseñar situaciones de evaluación que cumplan este objetivo, tomar en cuenta lo siguiente. 58. Define qué competencias vas a evaluar en función a las necesidades de los estudiantes. 59. Revisa los estándares de aprendizaje y los desempeños para definir el nivel de exigencia que vas a proponer para la situación significativa planteada. 59. Define la situación de evaluación que vas a plantear a los estudiantes. 60. Define las producciones o actuaciones que esperas sean desarrolladas por los estudiantes. 61. Fórmula criterios de evaluación. 61. Fórmula criterios de evaluación. 62. Recuerda, para implementar la evaluación es fundamental que presentes a los estudiantes la situación significativa y comuniques la actuación o producción esperadas 62. Y los criterios de evaluación correspondientes y que todos estos elementos sean comprendidos de manera óptima. 63. Propuesta, diseño y planteamiento de situaciones de evaluación. 64. Define las competencias que vas a evaluar en función a las necesidades de los estudiantes. 64. Observa en el cuadro 65. Identificación de necesidades de aprendizaje. 65. Según el análisis de los niveles de logro, resultados del CIAGIE. 65. Esta información es fundamental para poder realizar el diseño y planteamiento de situaciones de evaluación. 66. ¿Qué competencia priorizamos para evaluar? 66. ¿Por qué? 66. Identifica y revisa los estándares de aprendizaje 67. Para definir el nivel de exigencia que vas a proponer para la situación de evaluación planteada que vas a evaluar. 67. Se propone el análisis del estándar del séptimo ciclo y del sexto ciclo. 67. Te sugerimos revisar el estándar de aprendizaje que se encuentra en el CNET. 67. Aquí también lo puedo compartir para su lectura. 68. ¿Qué competencia priorizamos? 68. Tenemos el estándar de aprendizaje del sexto ciclo. 69. Define la situación de evaluación que vas a plantear a los estudiantes. 69. Se proponen situaciones de evaluación de las guías de actividades, cuaderno de reforzamiento pedagógico GEC u otros recursos. 69. A continuación se propone, como ejemplo, la situación problemática. 69. Se sugiere que, en primer lugar, el docente resuelva la situación problemática utilizando diferentes estrategias, anticipándose a las posibles respuestas de los estudiantes. 69. ¿Cómo conservamos nuestros alimentos de manera sostenible? 69. En la IE San Juan, se encuentra ubicado en una zona cuyo clima durante los meses de mayo a agosto es muy caluroso. 69. Muchos de los estudiantes llevan sus alimentos para consumirlos en el momento del recreo y se mantienen dentro de las mochilas durante la jornada escolar en los salones. 69. En la mayoría de casos, estos alimentos se descomponen antes de ser consumidos. 70. Esta situación viene provocando algunos problemas de salud y desgano durante las últimas horas. 70. De igual manera, los alimentos son arrojados en la parte posterior de la institución educativa, generando la presencia de gran cantidad de moscas. 70. Entonces nos preguntamos lo siguiente. ¿Por qué afecta al incremento del calor, a la concentración de los alimentos y cómo podemos solucionarlo? 70. Propósito de aprendizaje. Construye explicaciones respecto a la transferencia de calor en una solución tecnológica que permita conservar los alimentos. 71. ¿Qué competencias movilizaremos? 71. Explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. 72. Diseña y construye soluciones tecnológicas para resolver problemas de su entorno. 73. Define las producciones o actuaciones que esperan sean desarrolladas por los estudiantes, recordando, 72. ¿Qué es una evidencia? 73. Son producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje, mediante los cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos y cómo lo han aprendido. 74. Evidencia, explicación en base a conocimientos científicos sobre la transferencia del calor en los cuerpos. 75. Diseña y construye una alternativa de solución tecnológica ante el efecto de calor en los alimentos. 75. Formula criterios de evaluación. 76. Recordando, ¿qué es un criterio de evaluación? 76. Son descripciones de los niveles de logro de la competencia ajustados a la situación o problema a enfrentar que se espera que alcancen los estudiantes. 77. Pueden explicitar o no algunos recursos a utilizar. 77. Para formular los criterios de evaluación, es importante comprender la competencia y sus capacidades, cuyo análisis se puede realizar a partir de una tabla como la siguiente. 78. Observa el estándar del séptimo ciclo, la competencia seleccionada, 79. Las capacidades de la competencia y sus desempeños. Aquí te presentamos los criterios. 78. Observa cada uno de ellos para tener una mejor idea. 79. La rúbrica es un instrumento, matriz, elaborado por el docente, que contiene los criterios que corresponden a distintos niveles de logro, de tal manera que permite una valoración de los desempeños observados en relación al desarrollo de una competencia. 79. Se usa con fines de retroalimentación y también para asignar un nivel de logro. 79. Las rúbricas pueden ser de dos tipos. 80. Analíticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de cada capacidad por separado, como la que observamos en este cuadro. 80. O pueden ser holísticas, cuando sus criterios describen el nivel de desarrollo de toda la competencia. 80. A continuación te presento rúbrica para evaluar la competencia, diseña y construye, con los cuatro niveles de logro. 80. Inicio, proceso, logro destacado y logro esperado. 80. Informes del diseño y construcción de solución tecnológica para resolver problemas de mi entorno. 80. 1. Determina una alternativa de solución tecnológica. 80. Pienso en cómo resolver el problema o la necesidad planteada. 80. A. ¿Cuál es el problema que identifico en la situación presentada? 80. B. Explico y describo mi solución tecnológica. 80. ¿De qué forma se puede resolver el problema? 80. Diseño la alternativa de solución tecnológica. 80. A. Representación de la alternativa. 80. ¿Qué partes tiene y cómo funciona? 80. B. Selecciono herramientas, recursos y materiales, considerando su impacto ambiental y seguridad. 80. C. Determino posibles costos y tiempo de ejecución. 80. D. Explico si la construcción de la solución tecnológica 80. G. Genera un impacto negativo en el medio ambiente. 81. ¿Cuánto tiempo me da a tomar la construcción de mi solución tecnológica? 81. ¿Cómo funcionará mi propuesta tecnológica? 81. Implementa y valida la alternativa de solución tecnológica. 82. Grafico y explico los procedimientos realizados 82. Para la construcción de la solución tecnológica. 82. Pongo a prueba la solución tecnológica. 83. Antes, durante y después. 84. Detecto los errores y realizo los ajustes o cambios realizados. 84. Evalúo y comunico el funcionamiento y los impactos de la alternativa de solución tecnológica. 85. A. Describo las pruebas repetitivas que realicé. 86. B. Expongo y valoro la solución tecnológica con argumentos científicos o prácticas sociales 86. Y determino el impacto ambiental y social. 86. Posibles respuestas de los estudiantes. 87. Analizar y visualizar. 87. Este proceso consiste en analizar la información considerando el criterio previamente establecido 87. Para que, sobre esta base, el docente pueda identificar fortalezas y debilidades 87. Respecto a los aprendizajes de los estudiantes. 88. El informe del diseño y construcción de mi solución tecnológica. 89. Aquí tenemos un ejemplo desarrollado. 89. El informe del diseño y construcción de mi solución tecnológica. 89. A partir de la primera parte de la evidencia y la rúbrica, identifica la necesidad de aprendizaje. 89. Felicitaciones. Ahora, aplica lo aprendido con tus estudiantes. 89. He aquí las referencias que hemos consultado. 90. El informe del diseño y construcción de mi solución tecnológica. 80. El informe del diseño y construcción de mi solución. 99. El informe del diseño y construcción de mi solución, sabemos lo que de ganchas y construcción de mi Res Estate. 80. El informe del diseño y construcción de mi solución. Gracias.